¡Ay, qué bonita es la cimera! Una plaza que, como bien nos recuerda Antonia Suárez en la revista de este año, se encuentra de aniversario. Se cumplen, nada más y nada menos, 100 años desde que se hicieron las obras que la dejaron con un aspecto parecido al que tiene hoy. Hace 100 años empezaron las obras para tapar los hilos que había, para nivelar el terreno y para empedrarla. De hecho, si despejásemos un poco todo lo que hemos montado hoy aquí, podríamos ver una fecha marcada en el suelo, la de 1914. Unas piedras sobre las que caminamos a diario y que recuerdan parte de la historia de nuestro municipio. ¿Quién sabe si ayudó a poner algunas de estas piedras el personaje que nos visitará a continuación? Un personaje al que es difícil encajar en un determinado momento concreto de nuestro pasado. Pero que entronca, desde luego, con nuestras raíces y con las raíces de esta fiesta, la fiesta de la Vendimia. Dicen que solo Francisco Blanco, vecino de Villafranca, puede comunicarse con este personaje durante el año. El resto, nosotros, solo sabemos que si venimos a esta plaza en un día como hoy, es muy posible que, como si fuese una aparición, desde el pasado venga el coronelo. Un fuerte aplauso para contarnos, para explicarnos o para recordarnos cómo se vivían y cómo se sentían estos días de septiembre, pero muchos años atrás. Un fuerte aplauso para el coronelo. Con un rumor aquí dentro, dentro, dentro de esta cabeza mía que ya va clareando, ¿eh? Pero bueno, aquí eso no pasa nada, ¿eh? Esto nomás que son unas entraínas que se asoman de vez en cuando, pero solo cuando me arrimo al espejo, ¿eh? Que si no me arrimo no me veo y... ¿Qué cosa será, chacho? ¿Qué cosa será esa que uno, si no fuera por eso del cuerpo, uno por dentro de uno mismo, es, ¿cómo vos diría yo? El mismo de siempre. O el de hace mucho tiempo. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿eh? Uno, si se asoma muy dentro, muy dentro, es capaz de debaruntar voces que ya no están. Voces de hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, que me lío, que me lío, que me desvío, que me voy por las ramas, que desvarío, que si no me centro, vos hago, como dicen esos que son más leídos que yo, que van ahí arriba conmigo, vos hago un circunloquio. O un sol y loquio. Circus loquio. Chacho. Sol y loquio. A mí me gustan. Me gustan esas palabras, ¿sí? ¿Y sabéis por qué? Me gustan porque suenan a loco. A loco. Y a mí los locos maravillosos siempre me han gustado. Como ese, ese del que hablan estos que saben leer también, que vienen allí arriba conmigo. Estos que saben leer los libros. Y a mí me gusta escucharlo porque a mí me gusta escuchar a la gente que sabe leer los libros. Porque yo siempre he pensado que los libros son como el horizonte. Que si te arrimas, detrás siempre hay más. O toda esta gente me habla de un personaje, que era este, ¿cómo se llamaba, hombre? Un personaje que iba siempre montado en su caballo flaco, que iba por esos horizontes perdidos de Dios, ¿verdad, hombre? ¿Cómo se llama? Que iba con un escudero, hombre, buscando un sueño. ¿Cómo? Don Quijote eso. ¿Alguien lo ha dicho por ahí? Don Quijote, sí. Pues yo me imagino en mi casilda. Mi casilda a la que le cuento yo mis penas, mis alegrías. Ahí por esos horizontes perdidos de Dios, buscando justicia. Y hablando de personajes maravillosos. A mí se me vienen, se me vienen a los pensamientos unos, unos personajes, unos vecinos que con todo mi respeto son maravillosos. Y que se han quedado en la memoria de todos los que vivieron con esa presencia. Siempre callejeando por las calles de este pueblo, para arriba, para abajo. Verá, verá, si vos vais a acordar. El Luca, ¿eh? ¿Qué no se acuerda del Luca? Los muchachinos sentados ahí en el parque de abajo. Los miraban asombrados, para los que seáis más pequeñinos, que no os acordéis, que no los conozcáis. Los miraban asombrados cuando se ponía a correr, ¿vos acordáis? Y se ponía y un salto atravesaba el pino que estaba en mitad del parque de abajo. ¿Eh? Nada. Parecía un caballo, chacho. Siempre libre, como el aire, como el viento, como las estrellas del cielo. Seguro que alguno, alguno de vosotros, todavía está reviviendo ese momento. ¿Y qué me decís de la Antonia? ¿Eh? La Antonia. ¿Cómo se enfadaba con los muchachinos? Seguro que los que sois más... Los que erais chiquininos entonces, también vos acordaréis. Siempre pedía una peseta para un retrato. Y si no, se la daba el chico el enfado, ¿eh? El miliqui. Hombre, el miliqui. Esa espalda siempre delante, detrás. Siempre con las manos atrás, en corbaínos, echando mocos. Pero siempre, siempre el bicho con una sonrisa en la cara. Qué ternura de personas, miliqui, ¿eh? Bueno, pues yo brindo por todos vosotros. Porque vos quedasteis en nuestra memoria. Y de alguna manera formáis parte de esto que es Sevilla Franca. Signifique eso lo que signifique, ¿eh? Que yo es que tampoco lo sé decir muy bien. Pero yo lo pienso así. Y así vos lo digo. ¿Eh? Así con el corazón. Bueno, a ver. ¿Nadie me invita a un vinito? ¿Un vinito? Hombre, que yo... Con un vinito blanco... Bueno, venga, yo soy más de tinto, pero venga. Venga, lo que sea aquí. Que yo con un vinito ya soy otra cosa. Estoy más a gusto. ¿Eh? Que, total, como no tenemos buenos caldos aquí... Buenos vinos, sí, señor. Buenos bebedores también. Gracias, compadre. Luego sigo, a ver si no me voy a poner pintor. Pues yo venía diciendo eso de que vengo todos los días con un rumrum, un rumbo aquí, aquí, dentro de esta cabeza mía que hay. Y aquí, cada vez se va más lejos. Y es que cuando cae la tarde, me siento ahí... Me siento a mirar para ir para lo lejos. A esos horizontes nuestros, tan lejanos, tan anchos, tan grandes. ¡Qué grande tú! ¡Coño, qué gusto! Me gusta a mí, me gusta a mí eso de mirar a lo lejos. Perderme ahí donde se junta el cielo y la tierra. Mirar y pensar. Pensar cuántos como yo estarán mirando otro horizonte. Y sabéis que me pregunto, me pregunto, eso, ¿qué habrá detrás? Ay, si yo, si yo tuviera menos años, menos clacas, menos, yo qué sé. Ay, lo que me gustaría, coger y atravesar todos esos mundos, y ponerme a sentar y a cruzar esos horizontes perdidos. Pues ahora quiero brindar por el mundo. Por todos y cada uno de los que viven en él. Bueno, un momento. Por todos no, ¿eh? Solo por la buena gente, ¿eh? Por los que buscan otro horizonte, porque los encuentren. Y también por los que vienen aquí, buscando algo mejor, porque los encuentren también. Y también brindo por todos vosotros, ¿eh? Ea, y por mí. Con todo eso se pone a pensar esta cabeza, esta cabeza mía cuando me paro a descansar después de la faena, esta cabeza mía que está llena de mil enreos, esta cabeza mía, esta cabeza mía que empieza a dudar de las cosas de ayer, pero, chacho, qué asfiantadito tienen las cosas de antaño. A mí no me pregunten lo que desayuné esta mañana, porque no me acuerdo. A mí se me empiezan a mezclar los días, los meses, que desde que amanecí esta mañana no ha pasado mucho, ¿eh? Pero yo no me acuerdo si he desayunado tostaco, caldillo, pan migao. Ahora, pregúntame por las cosas de antaño, ¿eh? Las cosas del pasado se me presentan así, de golpe. Los recuerdo, los recuerdo de esta plaza, de la coronada, del altozano, esos parques donde jugaba con los demás cuando era chiquinino, las peleas, las peleas con otros, con los que una mina después, ya estábamos tan campantes, como si no hubiese pasado más, tan amigos. Diego, jugamos a mosca, mosca, el culo te coca, ¿os acordáis? Eloy, jugamos al pincho, entonces las calles, las calles de este pueblo no eran, no estaban tan, yo qué sé, tan así, de esta manera, eran de tierra, ¿no? Y jugábamos en invierno al pincho. Había una muchacha, había una muchacha que nos ganaba a todos, la rosario, mal, esa tiraba. Luego se hizo novia de mi compadre, Diego, es que se tenía una gracia. Bueno, yo era una mina más echada para atrás, pero yo también me eché novia, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo del día que me acerqué por primera vez a la coro, a mi coro de mi alma. Chacho, qué difícil me lo puso, ¿eh? Pues lo que era yo para tratar con las mozas, me costaba, ¿eh? Me costaba. Pues mira, yo me preparaba, me preparaba los domingos, he hecho un pincel así como pa y de bola, ¿eh? La camisa limpia y bien planchada. Una camisa que la pobre de mi madre le había dado la vuelta, porque desde hecho me quedaba ya desgastada, ¿eh? Gracias al esmero de la carne, mi madre, yo medio lucía bien. No tenía yo mala pinta, ¿eh? Ni mala planta, que solo supe luego. Bueno, total, que yo veía esa que me gustaba, todos los días paseando, ¿eh? Paseo arriba, paseo abajo, bueno, alrededor del kiosco donde vendían las pipas, los altramuces, los garbanzos tostados. Y yo no sé por qué Coile iba siempre, siempre a agarrar del brazo de las amigas. Coile, que es que yo a día de hoy todavía no he sido capaz de saber por qué Coile iban siempre a agarrar. Y pa' como siempre iba en el medio. Coño, que yo creo que lo hacía postar. Me miraba y se reía. Yo más ancho. Le intereso, Diego. Le intereso, le decía yo a mi compadre. Y el Diego que le gustaba cantar, me cantaba eso de... Porque te miro y me río, piensa que te estoy queriendo. Porque te miro y me río. Bah, cago en la leche. Aquello duró, bah, qué sé yo. Hasta que un día por fin me atreví. Ese domingo yo me acuerdo que la cosa era más fácil porque ella no estaba en el medio, iba a un lado. Y total, el Diego, además mi compadre, me animó diciéndome yo creo que la coroite está esperando, por eso se ha puesto en un lado. Así que me envalentoné. Pues sí, me acerqué con seguridad. La cuadrilla siendo letrada y dando codazo. Coño, que fui capaz de decir. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Pero no se lo dije a la coro, ¿no? No fui a escapar. Se lo dije a la amiga. Madre, qué pedazo de guantazo me dio. Qué poderío tenía la joía. Total, de allí me quedé plantado con cara de tonto. La coro y las amigas yéndose a enfadar. Mis compadres riéndose a más no poder. La guasa duró, esto lo recordamos la coro y yo y nos reímos unas hartanes. Bueno, pues yo ahora quiero brindar otra vez. Quiero brindar por mi compadre Diego que me animó aquella tarde de domingo. ¿Sí? Y también quiero brindar por todos los compadres porque están siempre ahí, a nuestro lado, como buenos amigos, en las duras y en las maduras. Vea, va por ti, compadre, y por todos los cantes que nos hemos echado juntos. Pues sí. Me casé con mi coro. Ya lo creo. No podía ser de otra manera. Cuando uno pone empeño en algo, lo consigue. Bueno, no, espérate. Hay cosas que no se consiguen. Porque verás, yo siempre quise ser torero. ¿Sí, hombre? Torero, como lo oí, torero. Torero, sí. Y vos digo una cosa, ¿eh? Que puse empeño. Que tenía yo buenas maneras. Que no se me daba mal. Que tenía yo buen pase. Que tenía yo ese sueño. Ay, sueño que tenía uno. Pero ese sueño se me acabó la tarde en que me lancé de espontáneo. Con tan mala suerte, chacho, que la vaquilla me arrancó la chaqueta con la que daba los pases. La única chaqueta que tenía. Una chaqueta que mi madre me había apañado con paciencia y que se la dieron por vieja y cuando me la puse después de que ella orara el milagro parecía como nueva. Madre, la que me cayó cuando llegué a casa. Madre, aquella tarde se me acabó de golpe toda la vocación torera. Ahora que esa tarde tuve una cosa buena, ¿eh? ¿Sí? Esa tarde fue cuando yo me di cuenta de que la coro sentía algo por mí. porque cuando la vaquilla me arrancó la chaqueta ella, ¡ay! Y gritó del susto. Y dice, entonces estamos juntos. Siempre juntos. Siempre con las alegrías. Con penas también. Vamos cumpliendo años. Bueno, no. Espera. Los años los cumplo yo. En la coro no. Ahora que no nos oye. Es que a ella no... A ella no le gusta hablar de los años. Pero pasan, ¿eh? Va llegando la vejez. Se nos ha ido mucha gente. Pero otros vienen. Los nietinos. Los nietinos. Que vos enseñan cosas nuevas. Los nietinos. A los que les cambiáis los pañales. Cosas que no hacíais con vuestros hijos. Los nietinos. Que vos dan nuevas alegrías. Ay, bueno. Que me estoy empezando ya a poner tierno, ¿eh? Además. Me tengo que ir. Me tengo que ir más chac. Ya se me hace tarde. Ahora, eso sí, ¿eh? Perdonad. Perdonad. Pero hoy... Hoy voy a ir a por mi pariente. La voy a invitar a bailar a la verbena. ¿Eh? Y ahora, que soy yo del brazo del que va a agarrar, ¿eh? La voy a pasear por toda la velada. Y si ella quiere, le voy a plantar un beso delante de todos. Por todos los besos que no nos dejaron darnos cuando nos mofeaban. Ahora quiero brindar. Brindo por todas las mujeres con las que hemos caminado juntos, con las que caminamos, con las que caminaremos. Brindo por todos vosotros, por los que como yo, empezáis a tener ya demasiados recuerdos. Que eso, eso y no otra cosa era el rumrum ese que yo decía que me venía persiguiendo. Brindo por vosotros también, los mozos, para que sepáis y seáis felices. Ea, que me voy. Perdonad si me cuesta una mina tristón y melancólico, ¿eh? Que vos lo paséis muy bien, que cantéis, que bebáis, que vos enamoréis, que vos beséis, que vos lo paséis lo mejor que queráis. Pues eso, paisano, paisana, que sepáis disfrutar de los buenos momentos. Que sepáis pararos en los buenos momentos y buscarlo y disfrutarlo y saborearlo, ¿eh? Como, como el buen vino, como el buen vino de esta tierra. Y volá, volá muchacho, volá muchacha, que se aprende mucho volando. Ea, hasta otra, que yo me voy volando. Decimos que estas fiestas son en honor de la patrona de nuestro pueblo. Pero a esta distinción habría que añadir algunas más. También es, honoríficamente, claro está, alcaldesa perpetua de Villafranca. Y desde 2001 también es presidentua perpetua y honorífica de la Asociación de Vecinos Virgen Coronada. Además, desde febrero del año 2012 es patrona de los viñedos. Y eso es algo que es muy destacable. Tan solo otras dos advocaciones poseen este título en todo el mundo. La Virgen de las Viñas, en Tomelloso, en Ciudad Real, y la Virgen de la Carrodilla. Está en Mendoza, al otro lado del Atlántico, en Argentina. Es algo que puede significar mucho más para las personas con un profundo sentir religioso que para las personas que no lo tienen. Pero esta fiesta trasciende su carácter religioso y se sitúa más allá, encontrándose con el profundo respeto de todos los que venimos hasta esta plaza para ver cómo da comienzo este acto. El acto central de la decimoctava edición de nuestra ya tradicional fiesta de la bendimia y que desde mucho tiempo atrás todos hemos conocido y reconocido y disfrutado como la vela de la coronada. Una fiesta que no solo es de interés para nosotros, que llevamos toda la vida disfrutándolas, sino que desde el año 2007 es una fiesta de interés turístico regional en toda Extremadura. Y prueba de ello es que, por ejemplo, hay compañeros de los informativos de Canal Extremadura por aquí para mañana contarles a casi un millón de extremeños qué es lo que estamos haciendo aquí ahora. Y aquí ahora nos encontramos a los pies del campanario de la Iglesia de la Coronada. Su historia, la de esta iglesia, se pierde en la noche de los tiempos. Pero sí sabemos, gracias a Antonio de Solís Sánchez Arjona y su libro Villafranca en la Historia, que ya se habla de obras en ella y también se habla de otra primitiva ermita que habría estado situada muy cerca de esta y se habla de fechas cercanas al año 1494. También nos habla de las sucesivas reformas que se produjeron y también nos cuenta cómo las originarias campanas de este campanario que en breve tomarán el protagonismo de este acto se mandaron fabricar sobre el año 1556 y para ello se usaron algo más de 460 kilos de metal. Así pues, que repiquen las campanas y con este repique recibimos y le damos la bienvenida como cada año a la figura de la Virgen de la Coronada. ¡Gracias! 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 de quienes este año han sido designadas manijeras de honor, Doña Dolores Mayo Llanos, Doña Lola Durán Díaz y Doña Ana Morales Orellana, quienes le ofrecerán a la figura de la Virgen este primer mosto obtenido en una jarra y además en una cesta la tierra roja de los barros y otra con uvas. Imploramos tu bondad, Dios Todopoderoso, para que multipliques tus bendiciones sobre los frutos de la tierra, distribuyendo oportunamente los vientos y las lluvias, que tu pueblo pueda darte gracias siempre por tus dones, los hambrientos se sacien de tus bienes y los pobres y necesitados gracias a la fertilidad de la tierra puedan calabar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora es el momento de proceder a la entrega de los galardones que habitualmente cada año se entregan. Así que, presidente de la Asociación de Vecinos de la Coronada, Manuel Pinilla, por favor, pedimos su presencia aquí en el escenario. Buenas noches, gracias por la asistencia masiva a este acto institucional de extracción del primer mosto, de la decimotada fiesta de la vendimia y tradicional velada de la Virgen Coronada. Que aunque hay por ahí personas que ocultando su nombre en inglés dicen en Facebook que desde hace 10 o 15 años la velada de la Coronada ha ido decayendo, a veces va a menos, yo le digo a esa persona, Peter White, creo que se pronuncia, que o bien no sabe en qué pueblo está o desde luego que no viene nunca por la plaza de la Coronada. No se hacen las fiestas en los corralones, sino en las calles y en las plazas. Y aquí se ve palpablemente que la fiesta de la Coronada cada año ha ido a más. Gracias por supuesto al pueblo de Villafranca que nos acompaña. Bien, el primer premio que se va a entregar en la noche de hoy es el Galardón Gran Reserva 2014. Un premio que todavía tiene poco recorrido, este es el segundo año que se da pero que seguro que se consolidará en el tiempo. En esta edición el Galardón Gran Reserva se le concede a la empresa ElectroCas Electrodomésticos, de quien se resalta su dilatada trayectoria y su importante expansión como empresa netamente extremeña. Recoge el premio su director gerente, don Francisco Piñero Lemus. Un aplauso. Bueno, es la segunda entrega que se hace de este galardón que resalta la trayectoria personal, profesional, deportiva, de cualquier tipo de valores que encierra ese nombre de gran reserva. Gran reserva de contenidos variados, como puede ser humano, deportivo, industriales, comerciales y en este caso nos complace especialmente dárselo en una empresa netamente extremeña pero además nacida aquí, en Villafranca de los Barros. En la tierra, en el corazón de tierra de barro. Por lo tanto es una satisfacción para nosotros hacer la entrega en nombre de la empresa, está Pedro Piñero para recogerlo. Buenas noches a todos, señor alcaldes, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, a la Junta Directiva de la Virgen Coronada, capitaneada por Manolo Pinilla, muchas gracias. En nombre de nuestro CAS es un honor recibir este reconocimiento, este galardón Gran Reserva, que suena bien y sabe mejor cuando se recibe, porque además nos los conceden aquí, en casa, y por eso vale más, y por eso sabe mejor. Este reconocimiento nos reconforta ante las adversidades propias de los negocios, pero también nos anima a continuar por la línea de trabajo que hemos seguido hasta este momento. Por todo ello, a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, muchas gracias. Pero yo quisiera también hacer partícipe de este reconocimiento a los hombres y mujeres que conforman la plantilla del EstroCAS, que están al frente de los 23 puntos de venta propios, esparcidos a lo largo y ancho de todo el territorio regional, así como los compañeros que están al frente de las dos plataformas logísticas situadas en Cáceres y en Zaza, al personal de administración. Con su trabajo, esfuerzos y compromiso personal para con la empresa, nos hubiera sido imposible alcanzar los retos y el cumplimiento de los proyectos que nos hemos planteado y que son necesarios para poder llevar a cabo nuestra expansión por toda Extremadura. Siendo Villafranca, por otra parte, una de nuestras primeras tiendas, queremos agradecer la buena acogida y la respuesta tan positiva por parte de los clientes que de nuestro pueblo hemos recibido. Y nada más, felicitar el nombramiento de las maniqueras de honor, albinatero de honor. Gracias a todos. Gracias a la Junta de... El siguiente premio que se va a entregar a continuación es el de Binatero de Honor, un premio que año a año, y con este ya van 18, ha ido reconociendo la labor de quienes desde su trabajo diario han ido enriqueciendo el sector vitivinícola de Villafranca. Este año, el galardón de Binatero de Honor se le otorga a don Ramón Ropero Mancera, alcalde de Villafranca de Villafranca de los Barros, de quien se resalta su decisivo apoyo que ha servido para mantener y dar continuidad a esta fiesta. Un aplauso. Desde que se instituyó el premio Binatero de Honor, se le quería premiar a aquellas personas o instituciones que a lo largo de su trayectoria trabajan en favor, en pro de nuestros vinos. Pero también se acordó que al mismo tiempo se podían premiar, se debían premiar a otras personas o instituciones que hacen posible que esta fiesta exista, que esta fiesta prospere año por año. Hemos agradecido a personas, agricultores, jornaleros, bodegueros, enólogos, cooperativas, etcétera. A personas que guardan y cuidan de la seguridad en los campos, como ha sido la Guardia Civil. A quienes han colaborado con nosotros desprendidamente, como puede ser el Colegio de San José, cediendo sus magníficas instalaciones y su incomparable teatro para la ceremonia inaugural. ¿Cómo no? Y vamos a agradecer a la persona que seguramente después del esfuerzo que ejerce la Junta Directiva de la Asociación, más hace porque esta fiesta se mantenga y sea posible año por año. A nuestro alcalde, tanto como alcalde como vicepresidente de la Diputación, que desde luego no nos deja nunca de las manos y gracias a esos posibles que nos facilita y esa cualquier tipo de intendencia que necesitamos para el montaje de toda esta paraferneada que hay que hacer, él siempre nos ha abierto las manos, nos ha abierto su corazón y ha estado dispuesto a ello. ¿Cómo le íbamos a agradecer a esa persona el que fuera binatero de honor? Con todo merecimiento lo es este año 2014. Binatero de honor, don Ramón Ropero Mancera, alcalde de Villafranca de los Barros. Bueno, muchas gracias queridos amigos, amigas, vecinos y vecinas de Villafranca. Querido presidente, muchas gracias por vuestro trabajo. Pedro, enhorabuena. Dale la enhorabuena a Paco que tenía que haber estado aquí esta noche. Le pegas un tirón de oreja de parte mía. Ojalá tuviéramos muchos empresarios como Paco Piñero y como Pedro. Ojalá tuviéramos muchos empresarios en Extremadura que fueran capaces de hacer próspero un negocio con su esfuerzo, con su trabajo y con su inteligencia. Enhorabuena por este premio que seguro que os lo merecéis. Yo no esperaba el premio este de Binatero, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Me llamó, me llamó Manolo Pinilla, me dice, oye, que la directiva por unanimidad hemos decidido hacerte Binatero de honor este año. Digo, pues no sabes cuánto te lo agradezco, pero en fin, lo de Binatero, según el diccionario, es la persona que cultiva las vides o trabaja en la elaboración del vino. Y es verdad que yo, afortunadamente, en mi cargo de alcalde, seguramente haya trabajado más que nadie por la mejora de los vinos de nuestra ciudad y de la agricultura en nuestra ciudad. Eso nadie lo podrá decir lo contrario, pero la verdad es que lo de cultivar las vides o trabajar la elaboración del vino no es lo mío. El vino, algunas cosas curiosas sobre el vino que se me han ocurrido escribir esta tarde. Acompaña la humanidad desde hace más de 7.000 años. Su consumo viene desde los griegos, desde los romanos, etc. Curiosidades. El Estado que más vino consume es el Vaticano. El Vaticano. 70 litros anuales por persona dentro del Vaticano. En España no llegamos a 28 litros por persona. El vino ha estado y está en todas las salsas y culturas. Se utiliza a nivel culinario, como bebida medicinal, como bebida mágica, para la alquimia, para la misa, etc. Se mezcla con todo tipo de bebida, se hace el vinagre y según la religión y la Biblia tiene dos acepciones. El vino regocija el corazón y pone el corazón del hombre de humor alegre. Bueno, el consumo excesivo ya sabéis que es perjudicial, pero moderadamente causa mucho beneficio para el sistema circulatorio, para el corazón, para la diabetes, para el colesterol. No os paséis, ¿eh? Cosas importantes sobre el vino. El vino es un producto natural. Hay muchos vinos en los vinos. Meridar, vino y comida, es extraordinario. Meridar, perdón. Catar un vino no hace falta ser un experto para saber si te gusta o no te gusta lo que estás viviendo, lo que estás bebiendo. Y además, escoger el mejor vino no es siempre el más caro, sino el que a cada uno de nosotros, según tu paladar, te guste. Y hay muchos tipos de vinos. Vino tranquilo, vino espumoso, vino gasificado, vino lloroso o generoso. Y los cuatro elementos más importantes para el vino es la tierra, como la nuestra, el clima, como el nuestro, la variedad de uvas, como las nuestras y la elaboración tan importante. En cualquier caso, he leído también esta tarde, y estoy totalmente de acuerdo, que lo más importante para el vino, para un buen vino, es la compañía en la que se toma ese vino. Si a ellos se añade un lugar hermoso como nuestro viñedo, perfecto. Si somos capaces de seguir apoyando el enoturismo, como lo estamos haciendo desde la Diputación de Badajoz, en nuestra provincia, magnífico. Y yo os invito a que regaléis vino, no solo por lo que significa para la economía de Villafranca, la importancia de comprar cuanto más vino, mejor para nuestra economía, para el consumo de nuestra ciudad, sino también porque es una buena opción. Regalar vino es una bebida que se bebe casi siempre, alguna excepción hay, pero casi siempre se bebe en compañía. Así que muchas gracias, presidente, a ti y a tu directiva, porque para mí es una enorme satisfacción. No voy a decir eso de que no lo merezco y tal, porque si me lo han concedido, pues yo estoy encantado con ello, de este nombramiento de Vinatero de Honor. Y además estoy más orgulloso todavía de haberlo compartido con gente de Villafranca, que realmente ellos han sido vinateros. Recuerdo, porque ha desaparecido entre nosotros no hace mucho, a un gran agricultor, a un buen amigo, a un buen minicultor, viticultor y mejor persona, Antonio Cortés, que nos ha dejado a lo largo de este año y que también compartió este galardón. Donde quiera que esté, gracias, Antonio. Así que muchísimas gracias, amigo Manolo, por esta distinción. Gracias a ti y a tu junta directiva. Y gracias, como no puede ser de otra manera públicamente, por el trabajo que hacéis. Ladran, luego cabalgamos. Está bien estar vivo, Manolo. Así te pueden criticar. El problema son de aquellos que no aceptan la crítica y abandonan institucionalmente los sitios. Eso es realmente lo preocupante. Pero que nos critiquen a los que tenemos la responsabilidad de gobernar porque así la ha querido el pueblo o los vetidos de una asociación, pues hay que aceptarlo. Para eso estamos. Yo estoy convencido de que esta barriada cada día va a ser más importante. Mira, hoy me han pasado cuatro o cinco cosas importantes a lo largo del día. A primera hora llegó en la correspondencia la autorización definitiva, Joaquín, para cambiar la calificación de los terrenos del polígono industrial y que una empresa tan importante como Foriadur pueda ampliar su negocio, invertir varios millones de euros en nuestra ciudad y colocar a 50 personas fijas en los próximos meses. Esa es una magnífica noticia. Hemos ido a firmar con Paquita Paredes y sus hermanos. Gracias, Paquita. Gracias, Juan Ignacio. Manolo, hace mucho tiempo que no lo veo. Pero gracias por esa predisposición que desde el primer momento pusisteis hacia la ciudad de Villafranca para vender esos terrenos en unas condiciones prudentes de precio para que Las Peñitas pueda tener un parque. Un parque que es el único sitio de Villafranca donde le hace falta ese parque. También esta mañana he tenido la suerte, la satisfacción de firmar con APROSUBA que a partir del martes ponemos en funcionamiento el Centro Especial de Empleo de Villafranca. Si el Ayuntamiento de Villafranca no crea un Centro Especial de Empleo, los discapacitados de Villafranca no trabajan en las empresas privadas porque desafortunadamente tenemos muchos parados y cuando va a contratar a alguien a alguien lo que hace es contratarle sin ningún tipo de discapacidad. Bueno, pues es una satisfacción para mí como alcalde y para el Gobierno que tengo el honor de presidir de que a partir del martes vamos a contratar a más de 20 personas discapacitadas, la mitad APROSUBA y la mitad mediante selección de personas discapacitadas en el Centro de Salud. Y esas son buenas noticias para nuestra ciudad. Al final de la mañana llegó dos escritos que ya son menos buenos para nuestra ciudad. Dos organizaciones agrarias, la Unión de Agricultores de Extremadura y la UPA nos mandan un escrito al alcalde para que llevemos al Pleno sus reivindicaciones con respecto a Bruselas. Bruselas, la PAC para los próximos años va a significar un auténtico atentado para la agricultura de tierra de barro. Nos dicen en esos escritos que me mandan las dos organizaciones profesionales agrarias que demandemos que a los agricultores de tierra de barro se les incluya en un eje que se llama 15 y no en el que está, que se llama el 8. Porque, para que hagáis una idea, la diferencia de subvenciones por hectárea para los agricultores de tierra de barro y de Andalucía significa que nosotros vamos a tener sobre 300 euros menos por hectárea que Andalucía. Eso es inaceptable y por lo tanto en el próximo Pleno lo llevaremos para que el Gobierno de Extremadura y el Gobierno de España modifiquen esos criterios que nuestros agricultores reciban exactamente las mismas subvenciones que agricultores de otras partes. Y como en las fiestas de la vendimia y en las fiestas de los agricultores tenéis que seguir defendiendo lo que hace el Pleno de Villafranca por unanimidad y es defender que el regadío de tierra de barro se tiene que poner con el dinero de la Unión Europea, pero no 50% y 50%, 50% de la Unión Europea a través del Gobierno de Extremadura y 50% de los agricultores. Tenemos que conseguir, presidentes de la cooperativa, agricultores de Villafranca, que sea el 80% de inversión de la Unión Europea y que lo que tengamos que poner desde los agricultores de Villafranca y del resto de la comarca sea el 20%. Ya sé que a algunos alcaldes se les olvida que el alcalde de Villafranca también es alcalde y se les olvidan esas reuniones que los agricultores de Villafranca tienen el mismo derecho que los otros municipios que se van a favorecer del regadío. Pero no os preocupéis que a mí no se me va a olvidar de reivindicar lo que considero que es tremendamente justo. Querido Pedro Toro, gracias por tu trabajo, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación. Poca gente sabe en Villafranca que Pedro Toro, que es el presidente de la hermandad, no el de la barriada, sino el de la hermandad, de la coronada, trabaja día a día para intentar que el santuario se mantenga de la mejor manera posible. No siempre conseguimos lo que queremos, Pedro, ¿qué le vamos a hacer? Pero tú y yo bien sabemos que lo intentamos y yo estoy seguro que para el próximo año esas mejoras que consideramos tan necesarias para nuestro santuario se van a ver satisfechas porque es tremendamente justo lo que pedimos y es conservar esta maravilla de obra de arte que tenemos de santuario de la coronada. Así que públicamente, una vez más, gracias por tu trabajo a lo largo del año. Y qué queréis que os diga, queridos amigos, queridas amigas, sigo obsesionado con el empleo desde el ayuntamiento y todos los recursos que tengamos lo vamos a dedicar a eso porque creando empleo la economía de Villafranca mejora y si hay consumo todo se beneficia. Los comerciantes de Villafranca también se benefician y eso es muy importante para nuestra sociedad. Frank, ya sé que te has traído a la televisión regional, pero tú y yo sabemos que a este alcalde no lo van a poner porque este alcalde es del Partido Socialista Obrero Español. A mucha honra. Y la gobernabilidad de esta región decide que cuando hay un alcalde socialista no se le sacan la televisión de Extremadura, pero al resto sí. De todas maneras, como Frank, además de ser un magnífico periodista, un magnífico profesional, es amigo, él no tiene culpa de nada. Por eso públicamente yo te doy las gracias por el trabajo gratuito que esta noche estás haciendo aquí con todos los villafranqueses y todas las villafranquesas. No me enrollo más. Feliz fiesta de nuestra patrona. Feliz fiesta de la vendimia, de la Virgen Coronada. Divertido, en paz, en libertad, disfrutando de esos caldos tan maravillosos que tenemos en Villafranca y de esa magnífica gastronomía. Querido presidente, muchas gracias y mucha suerte. Buenas noches. Vamos llegando ya al final del acto. Es el momento de hacer la despedida de la patrona. Ahora la imagen de la Virgen volverá a hacer su entrada en su santuario, acompañada de los sones del himno de la patrona de los viñedos. El que te la porbotará, la ropa de nuestro pueblo, eres también la patrona de todos nuestros ¡Suscríbete al canal! En cada aire ha un amor, en cada surto un suspiro, en cada fauna esperanza, y la esperanza hay nacido, virgen de la coronada, es todo lo que te digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar, solo nos queda ya presentar esta actuación que pondrá el broche final a los actos de hoy. El grupo Moncovil, que lleva nuestro folclore a todos los puntos de Extremadura, y que a lo largo de la noche de hoy ha demostrado cómo casan, cómo se entrelazan, el vino, la música, la tradición, la historia, el presente y la fiesta. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!